Cuando la luz se fue, las velas dieron pie a la primera escena de Raquel Que se entorpecía en la movenacita con Mariel Entre sudor y risas, las miradas de papel Seres tan inocentes acarician por debajo del mante En esta habitación no hay penas al placer En la dulce y tibia mano de Mariel Que se estremecía cuando recorría esa piedra Mira caer sus dedos resbalando entre la miel Una parada más para acercarse al amor entre mujeres Música Tiran cortinas y flores, enredan los amores, olvidan dolores Se ha pegado un colchón en la novenacita Pasiones se gritan en la mañana bendita Desnuda el corazón Al despertar entre almohadas, Raquel se marchó Sin despertar a su amada, la vida se va Llega la madrugada, la vida se va Dejando sueños de nada, recuerdos de calor Las siluetas se olvidan, las miradas perdidas La inocencia marchita, la pasión se agotó Una taza de té, cubra todas las heridas El sexo se recicla, pero nunca el amor La inocencia marchita, la pasión se agotó La inocencia marchita, la pasión se agotó